Buenos días, colegas, amigos. Vamos a iniciar hoy, este es el episodio 1, la serie sobre qué es la historia, contada por mí en vídeos breves. Hablaremos de la noción rápidamente, hablaremos de la noción de historia para los historiadores, para el mundo académico de este siglo XXI. Una característica específica de nuestra disciplina, a diferencia de otras ciencias sociales, es que el objeto y el sujeto del conocimiento histórico es el mismo. Es decir, llamamos historia a lo que es pasado y llamamos historia a lo que es la escritura de ese pasado desde el presente. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, porque nos hace recordar que el historiador descubre su objeto mientras lo construye. Eso cualquier historiador de oficio lo sabe, independientemente de que todavía el viejo positivismo tiene una gran influencia positiva, pero sobre todo negativa. Entre nosotros todos sabemos que nosotros reconstruimos el objeto de nuestra investigación, que está en el pasado, lo hacemos desde este presente. En el siglo XX se nos han propuesto dos definiciones de la historia muy parecidas, yo diría prácticamente iguales, por parte de la escuela de Anales y por parte de la historiografía marxista, que son las dos grandes corrientes renovadoras de nuestra disciplina en el siglo XX. Marc Bloch proponía definir la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Ya hay mucha novedad en esto, de considerar el objeto, el sujeto histórico colectivo, una influencia naturalmente del marxismo en los inicios del siglo XX. Después, E. H. Carr, un historiador marxista inglés, en una obra que es la historia muy conocida y cuyo título utilizamos para esta serie de vídeos, Cortón nos propone algo parecido, la historia es la ciencia de la sociedad en el tiempo. E. Carr introdujo una segunda noción de historia que tuvo poco éxito en su momento, es decir, en el siglo pasado, pero visto desde hoy es esencial, lo más importante que él aportó como historiador de la historia desde un enfoque marxista. Y decía que el historiador construye sus fuentes, nosotros diríamos incluso más que el historiador construye su objeto de investigación. Es por lo cual que hoy, sabiendo que el oficio y la definición de nuestra disciplina evoluciona como evoluciona la historia del mundo científico, social, etc., Y ahora propondríamos la siguiente definición. La historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y el medio natural. Es decir, si en el siglo XX el paradigma social, digamos, nos animó a una definición histórica que dejara atrás el viejo positivismo, hoy hay que ir más allá de las corrientes renovadoras del siglo XX e introducir el paradigma feminista y el paradigma ecologista en la definición de nuestra disciplina. Aún así, esta definición social feminista y ecologista que reconoce el papel de los grandes movimientos sociales en la contemporaneidad a la hora de definir lo que es la historia y lo que es historiografía, Pues bien, esta definición nueva que proponemos, más amplia que la de Bloch y Carr, tiene un defecto, es decir, le falta algo esencial, y es el historiador. El papel del historiador es tal en la historia que se escribe que no debería faltar de una definición científica de nuestra disciplina adaptada a este siglo XXI. Bueno, sabemos también por la práctica empírica, los historiadores de oficio, que la historia depende del historiador, es decir, la historia que escribimos depende del historiador. Parece una perogrullada, pero es el gran secreto de nuestra disciplina. No se reconoce, ni siquiera está en las definiciones de historia más avanzadas del siglo pasado. Y hay que reintroducir, el historiador en el concepto de historia, aunque uno concluya que puede ser muy farragosa una definición que al mismo tiempo que reconozca el carácter científico, una disciplina reconozca el carácter subjetivo, no solo objetivo de nuestra disciplina, es decir, que somos objetivos en la medida de que tenemos capacidad subjetiva de ser realistas y de reproducir ese pasado en la forma más realista posible. No es una gran novedad. La historia lleva un enorme retraso en reconocer algo que Heisenberg, físico teórico, reconoció y descubrió a principios del siglo XX. Y es que el observador influye en su objeto cuando investiga. El historiador influye en su objeto cuando investiga. Además, esa influencia es benéfica, porque gracias al historiador conocemos en gran medida lo que es ese objeto. Porque cualquiera estaría de acuerdo con nosotros, incluso los mayores críticos de la historiografía académica tendrían que reconocer, y yo creo que reconocen, que cada vez sabemos más y mejor sobre el pasado, gracias a la aportación de la historia como ciencia académica, como ciencia social. Se dice, es un lugar común, que tiene su parte de verdad, que cada generación revisa la historia. Bueno, eso es cierto desde el punto de vista del sujeto social, obviamente. Es su derecho y es su deber, y es una realidad a la que tenemos que atenernos, ¿no? Porque la historia, ¿quién la hace? La historia la escribe el historiador, pero la hacen los sujetos sociales y políticos, naturalmente. Y esta historia se revisa continuamente por parte de los sujetos políticos y sociales, pero también por parte del historiador, aunque solo fuera, porque afinamos la metodología continuamente y tratamos también de hacer preguntas de ese pasado, desde ese presente, desde el cual nosotros escribimos. Es por eso que hay que cambiar el concepto de ciencia de la historia en el siglo XXI, porque hay muchos avances en la historia de la ciencia que no han sido recogidos por la vieja definición, no solo positivista, sino también de Anález y del marxismo, y además porque sencillamente tenemos que reflejar la importancia de los que escriben hoy la historia de los grandes movimientos sociales en la definición de nuestra disciplina, porque arroja nueva luz sobre ese pasado, incluso por muy remoto que sea, también influido o de una manera decisoria por los sujetos sociales y políticos de cada momento. No digo más en este breve vídeo y recomiendo para saber más de nuestra opinión, de la mía, de la opinión de la red académica internacional Historia Debate, y echar un vistazo a mi conferencia que está en Youtube con el título de Por un nuevo concepto de la historia como se diría. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.